hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo hermosísimo miran qué bonita blusa les he tejido con esta puntada que es a ganchillo con esta lana que tenía yo que es degradada y que se ve muy muy bonita vean me encantan estos tonos estos colores se ve increíble les gusta bueno pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos no olviden antes de suscribirse y regalarme un like los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar 400 gramos de este es una hilaza delgada que es degradada miren yo la voy a tejer con un ganchillo del número 3 yo tengo dos madejas de 200 gramos así que son 400 bueno vamos a hacer una blusa talla mediana ahora sí empezamos miren vamos a tejer cadenitas que sean múltiplos de 27 27 yo voy a tejer tres series y media sí entonces el 27 lo dividimos solamente serían 14 entonces voy a tejer 94 puntos la primera la apretamos nos la contamos y así flojitas vamos a tejer 94 puntos mídanse si es que es el ancho que ustedes necesitan acuérdense que esta blusita es flojita no es pegada bueno yo voy a tejer 94 cadenitas y ahora les digo cuánto miden miren ya tengo mil 94 cadenitas y voy a medir a mí este hace mucho ruido y acuérdense que se ha aproximado porque la cadenita ya tejida cambia su medida miren mide 51 52 centímetros y de ancho acuérdense que debe de ser más ancho que lo que nosotros medimos de cadera porque o de cintura porque es flojita vamos a tejer una cadenita más y vamos a tejer un punto cargado en cada cadena siempre tomando la parte de abajo de la cadena y así hasta tener las 94 miren ya tengo mi primera vuelta voy a voltear mi tejido y vamos a empezar a tejer la puntada está hecha formando como unas hojas entonces vamos a ir más o menos unas vueltas vueltas por vuelta les voy a ir explicando cuáles son los cambios hasta que llegue el momento en que ustedes puedan seguir solitas y miren vamos a subir tres cadenitas que serían nuestro punto de orilla este hoyito es de sacar de mí entonces nos vamos al siguiente a pero tejemos tres cadenitas más de separación nos vamos al siguiente y vamos a tejer un punto alto pero dejando en espera el último paso y cerramos y nos va a quedar una como como pirámide o triangulito tejemos tres cadenitas y nos vamos al siguiente hoyito y en este hoyito vamos a tejer tres puntos altos yo los voy a tejer en esta ocasión de tres sacadas y sacamos uno dos y dos y nuevamente aquí son tres en este hoyito y tres en este hoyito sin tejer cadena ya tengo mi pirámide y ya tengo tres puntos en este hoyito y tres puntos en este tejemos tres cadenitas y volvemos a tejer esta pirámide si tomamos el primer punto dejando en espera uno dos y tres sacamos y cerramos esa cadenita no la contamos porque es con la que cerramos tejemos tres cadenitas más y contamos uno dos tres cuatro y en el quinto hoyito vamos a tejer unas hojitas fíjense vamos a ir dejando en espera todos en el mismo hoyito ya llevamos dos y ya llevamos tres y cuando ya tengamos los tres palitos así en espera sacamos cerramos y tres cadenitas esta sería una hoja vamos a tejer otra igual en el mismo hoyito uno dos y tres sacamos sellamos y tres cadenitas fíjense ya cómo vamos ahora vamos a contar cinco uno dos tres cuatro y en el quinto vamos a tejer únicamente un pilar nuevamente tres cadenitas y volvemos a repetir las hojitas todas van en el mismo punto uno dos tres cuatro y cinco acuérdense que las hojitas están formadas por tres palitos dejamos en espera y sacamos y así de esta forma tejemos la primera hoja y en este mismo punto la siguiente uno dos y tres sacamos cerramos sacamos cerramos sacamos cerramos una dos y tres fíjense ya cómo tenemos sí pirámide dos bloques de tres puntos pirámide hojitas pilar hojitas y volvemos a repetir todo esto sí pirámide tres bloques digo dos bloques de tres y pirámide una dos tres cuatro y cinco aquí empezamos a tejer pirámide una dos y tres cerramos una tres ahora en el siguiente hoyito vamos a tejer tres puntos altos uno dos y tres uno uno dos y tres y nuevamente la hoja acuérdense para pasarnos a perdón a la pirámide son tres cadenitas y tejemos pirámide una dos y tres dejando en espera acuérdense cerramos 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 y cerramos ¿sí? les voy a presentar para que vayan viendo cómo va quedando aquí ya volvemos a repetir esto ya vieron ahora vamos a repetir todo esto hoja pilar hoja acuérdense siempre son tres cadenitas una dos tres y siempre dejando uno dos tres cuatro y tejemos en el cinco voy a tejer las dos hojitas con el pilar y nos vemos ¿sí? bueno vamos a repetir lo mismo esto y luego nuevamente las pirámides con los dos bloques de tres puntos hasta terminar la vuelta miren tenemos que terminar la vuelta como empezamos y empezamos con esta con esta pirámide y este pirámide y los bloques de tres con eso terminamos acuérdense como empezamos con esta luego fueron las dos hojitas con el pilar otra vez bloques con pirámides hojitas con pilar bloques con pirámides hojitas con pilar y terminamos con pirámides y bloques ¿sí? bueno ahora vuelta número dos ah les iba a decir si ustedes lo quieren más grande pues entonces aumenten las cadenitas que puedan tejer pero tienen que terminar siempre en esto entonces cuenten cuantas cadenitas son de aquí a acá y esas son las que tienen que aumentar cambia mucho porque miren el pedazo que tienen que aumentar entonces si tienen que tener mucho cuidado para aumentar o disminuir pero casi esta talla es una talla porque acuérdense que este el estambre se acomoda tu cuerpo perfecto entonces aquí son tres cadenitas para subir más tres de separación nos brincamos la pirámide y nos vamos a los bloques vamos a tejer punto sobre punto 10 puntos sobre punto 10 puntos sobre punto 3 ah perdón es que son tres de este lado y tres de este lado entonces estos de tres los vamos a hacer cuatro como vamos a hacer que sean cuatro vamos a aumentar el de en medio lo vamos a tejer doble que vamos a poner dos dos puntos en cada hoyito en un hoyito sí entonces aquí de tres puntos ya los convertimos en cuatro dos cadenitas y vamos a meter un punto alto en medio dos cadenitas y volvemos a tejer los cuatro puntos altos tejiendo el de en medio doble dos cadenitas y ahora les enseño como va dos cadenitas y aquí va doble y luego este miante y aquí estas pirámides de así no era moda nada más tejimos los bloques de tres que los convertimos en cuatro con un punto en medio y las dos cadenitas y así otra vez cuatro. Ahora tejemos tres cadenitas y nos vamos a ir, fíjense, siempre que encontremos hojitas, siempre va a ir hojita arriba de hojitas, ¿sí? Siempre, cuando veamos hojitas, siempre las vamos a tejer igual. Son los tres palitos, sacamos, sellamos, tres cadenitas y la siguiente hojita en el mismo punto. Eso sí, siempre va a ser igual de aquí hasta que terminemos la blusa. Una, dos, tres. Y aquí en donde esté el pilar vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres. Una, dos, tres cadenitas y nos vamos a las hojas, ¿sí? Y tejemos lo mismo. Lo mismo que tejimos acá, lo vamos a tejer acá. Acuérdense, ignoramos las pirámides. Ay, Dios mío, están llegando muchos mensajes. Y tejemos lo mismo que tejimos acá y así nos vamos terminando la vuelta. Voy a ver quién tanto me llama. Ya terminé mi segunda vuelta y quiero que vean. Así como empezamos, tenemos que terminar. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, aquí están los tres puntos altos que serían como el pilar, como el punto alto que vamos a hacer al final y las tres cadenitas de separación. Entonces, de la misma forma que empezamos, terminamos. Ahora sí, vuelta número tres. subimos con tres cadenitas. Una, dos, tres y tres más de separación. Son seis. Ahora, aquí arriba de estos cuatro pilares vamos a tejer cuatro pilares, pero vamos a dejar el último paso en espera. Tejemos uno, dos, dejamos en espera, dejamos en espera y dejamos en espera. Esto es para unirlos y que formen el pico final de la hoja. Ya vieron, ya formo aquí una como hojita. Bueno, cerramos con una cadenita y tejemos tres más. Y arriba del punto alto que está solito, vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo que hicimos acá. Cerramos la hojita. Vamos a tejer uno, dejamos en espera, dos, dejamos en espera, tres, dejamos en espera y tres cadenitas. Y acuérdense que arriba de las hojitas siempre vamos a tejer hojitas. Siempre vamos dejando en espera. Acuérdense que son tres palitos para una hojita, tres cadenitas y nuevamente la otra hoja. Esto siempre va a ir desde el principio hasta el final, siempre va a llevar hojita. Sellamos, tres cadenitas y ahora arriba de este vamos a empezar una nueva piña, hagan de cuenta, una nueva hoja. Por ejemplo, esta aquí ya va empezada la hoja. Ahora aquí vamos a empezar una nueva. En estos tres, fíjense, se van a convertir en siete puntos altos. Vamos a poner dos en el inicio, uno en el del medio. Aquí únicamente vamos a tejer dos cadenitas para que no se nos vea muy grande el hoyo. Fíjense, tejimos dos en el primero, luego uno, dos cadenitas, uno y vamos a volver a tejer otro punto alto. Y en el último dos. Ahora les enseño cómo quedó. Uno y dos. Y ustedes van a ver que ya los tres puntos ya los convertimos en siete. ¿Ya vieron? Dos. En medio van a ir tres separados por dos cadenitas y dos. ¿Sí? Bueno, tres cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Hojitas y arriba de la hoja cerramos como acá. Ya nada más es ir copiando. Cerramos hoja, tejemos tres puntos altos, cerramos hoja y así vamos a terminar esta vuelta que es la número tres. Ya terminé mi vuelta uno, dos. En la vuelta tres vamos a iniciar vuelta cuatro. Volvemos a tejer seis cadenitas y miren, arriba de los tres puntos nos brincamos todo esto, vamos a tejer cuatro. Tres se convierten en cuatro. Vamos a poner el punto del medio doble, doble y las orillas sencillas. ¿Sí? Miren cómo quedó. Nuevamente tres cadenitas y nos pasamos hasta las hojitas. Acuérdense, hojita siempre va a ser igual, hojita sobre hojitas. Estas siempre van a ser igual. Acuérdense, sellamos con una cadenita y tejemos tres más. Una. Luego son tres palitos para formar la segunda hoja. Sellamos y tres cadenitas más. Y en esta parte de aquí vamos a convertir los tres. Los vamos a convertir en cuatro. Ya saben, siempre poniendo el punto del medio doble. Entonces, cómo se van a aumentar los puntos. Tres cadenitas y en el pilar de en medio vamos a tejer tres puntos, ¿sí? Y vamos a tejer lo mismo del otro lado. Dos y tres. Y nos seguimos así toda la vuelta. Tres cadenitas y convertimos estos tres en cuatro. Lo mismo que hicimos acá. Hojitas y volvemos a hacer lo mismo. En esta hoja lo mismo que hicimos acá. Que son cuatro. Tres, los convertimos en cuatro. Y así nos seguimos tejiendo toda esta vuelta que es la número cuatro. Miren cómo va quedando. Vayan copiando. Ahora, vamos a subir seis cadenitas. Es vuelta número uno, dos, tres, cuatro. Vuelta número cinco. Seis cadenitas. Vamos a cerrar hoja, como cerramos aquí. Y aquí vamos a poner cuatro puntos, cuatro puntos y cuatro puntos. Y acuérdense que hojita sobre hojita. Esa sí no cambia. Entonces, hacemos seis cadenitas. Cerramos. Aquí va uno. Acuérdense, vamos dejando en espera siempre el último paso. En espera y en espera. Cerramos. Sellamos con una cadenita. Y ya nos quedó esta piña. Ahora, tres cadenas. Nos vamos a las hojitas. Aquí me voy a ir más rápido porque estas ya las sabemos tejer. Fíjense que a mí me gusta mucho tejer los puntos altos de tres sacadas. Porque aquí, miren, ahorita que dejamos en espera, sacamos uno y dos puntos. Y como que nos queda más tejidito, ¿no? La hojita. Que si lo hacemos de dos. Bueno, es que yo estoy acostumbrada. Son tres. Y ahora aquí vamos a tejer cuatro puntos, que será punto sobre punto. Aquí sí van bien terminados. No dejamos en espera. Creo que va a ser hasta la siguiente, donde ya vamos a cerrar esto. Tres cadenitas. Y aquí vamos a convertir los tres. Los vamos a convertir en cuatro puntos. Uno. El de en medio lo ponemos doble. Doble. Tres cadenitas. Y este lo convertimos igual. Este va a ser punto sobre punto. Entonces, así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Ya terminamos la vuelta y vamos a iniciar la que sigue. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a iniciar el número seis. Vayan viendo cómo va. Seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miren. Vamos a tejer un punto alto arriba de esta hojita que ya está cerrada. Vean. Vean. Ahora, tres cadenitas. Tejemos hojitas. Acuérdense que siempre va hojita sobre hojita. Acuérdense. Una, dos, tres. Y arriba de estos cuatro, aquí vamos a cerrar hojita. Acuérdense, vamos dejando en espera. Tienen que tener mucho cuidado, hermosas, porque luego si se llega a uno equivocar. Por eso, estas primeras vueltas vamos a hacerlas súper bien, porque ya las demás las vamos a ir copiando de estas mismas. Entonces, fíjense, aquí es el palito solo, luego tres, tres, cuatro, cuatro, serían. A partir de este nos lo contamos. Una, dos, tres, cuatro. Y en las cinco cerramos, ¿eh? Ahora, estos cuatro puntos se van a convertir en ocho. Vamos a tejer dos en el primero. Tienen que tener mucho cuidado, porque deben de ir coincidiendo todas las vueltas. Dos en el segundo. Uno y dos. Tres cadenitas y volvemos a tejer lo mismo del otro lado. Dos y dos, ¿sí? Uno y dos. Y dos acá. Uno y dos. Tres cadenitas y cerramos hojas, ¿sí? Igual que cerramos en el otro lado. Y así nos vamos a ir tejiendo esta vuelta hasta terminar. Nos vemos en la siguiente. Y les voy a decir ya en qué momento ustedes se van a ir solos ya copiando. Vean. Vean qué bonito. Este es como si fuera la mitad de la hoja, pero aquí ya estamos tejiendo una entera. Vean, aquí ya salió el primer pétalo. Aquí vamos a salir el segundo y ya luego el tercero. Vamos a iniciar la vuelta número siete. Y ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vean cómo quedó la seis. Ahora vamos a iniciar con la vuelta número siete. En la vuelta número siete vamos a tejer tres puntos arriba del pilar. Uno. Dos. Es que este establece como que tiene hilitos y se abre. Ahí está. Tres. Tres cadenitas. Tejemos hojitas sobre hojita. Solita la puntada va a ir guiando las hojitas porque llega un determinado momento en que se ven así como que, miren así, se van haciendo como onditas. Tres cadenitas, pero eso solita la puntada lo va haciendo. Dos y tres. Sacamos, sellamos, tres cadenitas y en esta parte de acá arriba vamos a tejer cuatro puntos altos. Son cuatro puntos altos. Fíjense, nos vamos a brincar todo este pedazo. Aquí ya no vamos a tejer nada. Vamos a tejer cuatro puntos altos terminados. Dos, tres y cuatro. Dos cadenitas, un pilar, quiere decir que nada más es un punto alto. Tres cadenas, nos hicimos dos cadenitas. Es que hay veces que en estos del centro nada más les pongo dos cadenitas, pero ya saben que todos los demás espacios son tres cadenas. Tres cadenitas, tres cadenitas, ¿sí? Y vean, así nos va a quedar esta vuelta, que es la número siete, ¿verdad? Dijimos. Tres cadenitas, tres cadenitas, tres cadenitas. Y aquí vamos a poner cuatro, pilar, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Terminamos la vuelta siete, empezamos la ocho. Ahora miren, aquí vamos a iniciar lo que iniciamos acá, si ustedes se dan cuenta. Vamos a iniciar hoja. Entonces es palito, tres puntos y ahora nos toca tejer esto. De estos tres puntos los vamos a convertir en siete. A ver, vamos a iniciar. Únicamente vamos a tejer tres cadenitas, ya no vamos a tejer las tres de separación, porque como ya vamos a tejer muchos puntos acá, ya no es necesario. Entonces acuérdense, vamos a tejer dos puntos en el primer punto, un punto en el segundo, dos cadenitas, nuevamente otro punto en medio, dos cadenitas, otro punto en medio. Y en el final vamos a tejer dos puntos altos, uno y dos. Vean cómo quedó. De estos tres puntos ya los convertimos en siete. En el primero son dos, en el de en medio vamos a poner tres puntos, pero acuérdense que el de en medio va separado por dos cadenitas de cada lado y al final dos puntos. Tejemos tres cadenitas, hojita. Ya tenemos las hojitas y ahora aquí nos toca cerrar, acuérdense que dijimos uno, dos, tres, cuatro y en el número cinco cerramos hojita. Acuérdense, vamos dejando en espera el último paso para formar bien el pico, sí, de la hoja. Cerramos, sellamos con una cadenita, tres cadenitas más y en el pilar vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres cadenitas y nuevamente cerramos hojas, sí, vamos dejando en espera el último paso. Dos, tres y cuatro. Cerramos, sellamos, tres cadenitas y empezamos a tejer las hojas, sí, esta sería esta vuelta. Vean aquí como ya cerramos una, ya cerramos dos y aquí ya empezamos otra que es donde vamos a ir copiando esto, lo vamos a ir copiando de acá. Bueno, vamos a terminar esta vuelta, iniciamos la que sigue. Ya terminé mi vuelta número ocho y ahora voy a tejer la número nueve. Fíjense, aquí ya es donde iniciamos la otra hoja, entonces vamos a seguir tejiendo. Aquí nada más vamos a tejer tres cadenitas y luego, luego nos vamos a tejer acá. Acá ahora no es necesario tejer las tres de separación porque tenemos el tejido muy cargado hacia la derecha. Entonces nada más vamos a tejer aquí y vamos a tejer de estos tres puntos los vamos a hacer cuatro. Acuérdense, tejemos el del medio. El del medio va doble. Uno y dos. Y aquí. Miren, de tres puntos. Uno, dos, tres, tejimos cuatro. Ahora tres cadenitas y en el pilar vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos. Y tres. Tres cadenitas y volvemos a aumentar un punto. De tres puntos lo volvemos cuatro. Uno. Uno. Cuatro. Tres cadenitas. Y aquí donde son hojitas, acuérdense que siempre vamos a tejer hojita. Mi estambre tiene así como que los hilitos sueltos y luego me cuesta trabajo, se me salen. Ahí está. La hojita, cerramos tres cadenitas y ahora en esta parte de acá, hermosas, miren, tenemos que tener mucho cuidado. Ya tenemos un pétalo, ya tenemos un pétalo y dos pétalos. Este ya sería el cierre de nuestra hoja. Entonces, yo luego me confundo y aquí le quiero tejer lo que tejí acá. Si, le voy siguiendo palito, tres, palito, tres y sigo. Entonces, no. Tienen que fijarse cuando ya es dos hojas y ya va a ser aquí la tercera, ya es el cierre. Ahí ya no se le pone el aumento. Únicamente vamos a tejer tres puntos altos. Tienen que tener cuidado porque luego vamos copiando las vueltas de abajo y nos equivocamos. Necesitamos revisar bien que sea el cierre de la hoja. Entonces, ya únicamente tejemos tres puntos, miren, para tejer y el remate ahí. Tres cadenitas y nuevamente a las hojitas, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Hay que aumentar a cuatro, tres puntos altos arriba del pilar, a cuatro, hojita y aquí uno, dos pétalos y ya vamos a hacer el remate de la hoja. Únicamente tejemos tres puntos altos. Miren, ya terminé la vuelta número nueve. Ya casi terminamos esta hoja, ¿ya vieron? Esta la empezamos a la mitad, que es esta. Y ahora vamos a hacer la última vuelta para cerrar esta. Entonces, va a ser la vuelta número diez. Aquí vamos a iniciar con tres cadenitas. Vamos a tejer cuatro puntos altos, cuatro puntos altos y cuatro puntos altos. Acuérdense que aquí que son tres, vamos a tejer el de en medio doble. Entonces, aquí tejemos puntos sobre punto uno, dos, tres, cuatro. Son este, son varias vueltas diferentes, hermosas. Hay que tener mucho cuidado. Pero acuérdense que lo bonito cuesta. Entonces, esta puntada o esta, es una puntada hermosísima, muy bonita. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Yo ya tengo algunos lienzos tejidos y sí he estado teniendo que desbaratar cuando me distraigo tantito. Pero yo les estoy dando los secretitos de dónde me he ido equivocando para que ustedes no cometan el mismo error. Ya va a ser más fácil para ustedes. Entonces, miren, aquí ya estamos abriendo la otra hoja. Ahora les enseño. Dos, tres y cuatro. Miren. Ya estamos abriendo la otra hoja. Ahora vamos a tejer tres cadenitas y hojitas sobre hojitas. Una, dos, tres, cerramos, sellamos, tres cadenitas y nuevamente. Cuando digo sellar es que hacemos una cadenita apretada como para que se cierre bien la hoja y se forme bien. Sí, miren, aquí sacamos y sellamos con una cadenita apretada. Esta no la contamos y luego contamos tres más. Y ahora vamos a hacer la última vuelta de esta hoja y únicamente vamos a tejer tres puntos altos dejando en espera para que sellemos. Tres cadenitas y nos vamos a las hojas. Vean, ahora sí ya, aquí ya nos quedó uno, dos y el que va solito tres. Y aquí ya empezamos a abrir, aquí ya empezamos a hacer el primero que sería este, ¿sí? Entonces, miren, ahorita ahora nos tocan cuatro puntos, cuatro puntos, cuatro puntos y aquí únicamente cerrar hoja. Y así nos vamos a seguir con la vuelta número tres. Si ustedes, número diez, perdón. Si ustedes se fijan, con estas diez vueltas ustedes se van a poder seguir tejiendo y ya ir copiando. Únicamente se van a fijar en esto. En esta hojita no se fijen porque empezamos a la mitad y se van a confundir. Siempre fíjense en esta que ya está terminada. Cuando vean un palito no se vayan a confundir porque tenemos uno, dos y tres palitos solos. Entonces, fíjense que cuando copien, sea el primer palito o el segundo o el tercero, ¿sí? Yo me voy fijando en el número de pétalos, ¿sí? Y es donde yo voy copiando. No se vayan a confundir, hermosas. Y vamos a ir repitiendo estas diez vueltas hasta tener lo largo que ustedes quieran. Les voy a enseñar el lienzo que ya tengo yo tejido para que vean de qué manera se fue formando esta figura. Y ya nada más fui copiando las vueltas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, nos toca cerrar hoja y ya. Y entonces aquí empezamos a copiar. Ya tenemos a partir del palito uno, uno, dos, tres, cuatro. En la vuelta cinco acuérdense que cerramos. Una, dos, tres, cuatro. En la vuelta cinco cerramos. Y aquí vamos abriendo el segundo pétalo, ¿sale? Miren, en la vuelta número once, se me olvidó, se me estaba pasando decirles que aquí vamos a empezar a poner el pilar número uno. Que se acuerdan que es este. Aquí, primero arriba. Y aquí acuérdense que ya vamos cerrando hoja porque ya es uno, dos, tres, cuatro. Siempre en el cinco se cierra hoja, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado empezar con el pilar uno. Tenemos pilar uno, pilar dos y pilar tres, ¿sí? Cuando vayan copiando, fíjense, si están tejiendo el pilar uno, fijarse en hasta acá. No se vayan, porque yo luego me fijaba en este y decía, ah, sigue esto. No, me fijaba aquí. Entonces fíjense bien, si van en el uno, fijarse cómo va tejido el uno y van copiando la forma y la figura para hacer la piña. Miren, quiero que vean, esta es la mitad y esta ya es la hoja entera que terminamos de tejer. Entonces aquí ya va una entera, se van a ir este, poniendo una de un lado, otra del otro, intercalando. Sí, si se fijan, todo van a ir repitiendo. Estas ondas de las hojitas solitas se van formando junto con el tejido. Miren, aquí ya tenemos uno, dos y el tercer pétalo que cerré. En esta de acá igual, uno, dos y el tercer pétalo que cerré. Entonces vean qué bonito se ve. Si ustedes lo quieren hacer en color liso, también se ve hermosísimo. Yo lo hice en ese color degradado que iba de rosa hacia los cafés y se ve muy bonito, que es como también un hilo jaspeado. Y miren, aquí en las orillas se van formando las ondas, pero no se preocupen a la hora que cosamos, este, nuestro otro lienzo se va a ver bien. Y ya con la planchadita va a quedar increíble. Entonces, miren, vamos a hacer el frente y la espalda van a ser igual. Únicamente va a tener una variante aquí en la parte de arriba. Ahora les digo, miren, en hojas enteras vamos a contar. Esta es una, dos y tres hojas enteras, ¿sí? Y a la mitad la otra. Yo ahí me quedé porque ya me gustó el largo de mi blusa. Ahora, esta va a ser mi espalda. El frente lo vamos a tejer hasta acá, vean, hasta donde termina la tercera hoja. Es una, dos, tres. Donde termina la tercera hoja vamos a dividir el tejido en tres partes y únicamente vamos a tejerlo de los costados para dejar un hoyito aquí para formar el cuello. Si ustedes quieren, hermosas, si no, se pueden seguir en recto y hacemos cuello de ojal, que también se ve muy bonito. Y saben que el tejido está bonito, que se acomode en nuestro cuerpo y se ve muy bien. Bueno, estos son el frente y la espalda. Y la manga la vamos a hacer con menos cadenitas. Acuérdense de que yo tejí noventa y cuatro cadenitas de aquí a acá y se formaron mitades. Es una, dos, tres y cuatro. Y enteras es una, dos y tres. Para la hoja les voy a enseñar, para la manga ahorita les voy a enseñar una que ya tengo terminada. Miren, ya mi manga me quedó del otro color, porque acuérdense que nuestro matizado es así. Entonces tejí con toda esta parte los frentes y ya la manga me quedó de este color. Que tengo un poquito de este que le voy a poner en el remate para que haga juego. Quedó muy bonita. A la manga le vamos a poner sesenta y seis cadenitas, ¿sí? Sesenta y seis cadenitas y nos van a quedar hojas enteras una y dos. Y mitades tres. Y de largo tejí una, dos y tres y media. Pues creo que me quedó igual de largo que el frente. Vamos a medirnos la manga, si la queremos larga o la queremos tres cuartos. Entonces ese es el largo que vamos a tejer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer los dos frentes, las dos mangas. Y nos vemos para que les diga yo cómo vamos a unirlas. Miren, aquí tengo mi frente y ven que les decía que necesitamos dejar un pedacito sin tejer. Lo que yo hice es que, miren, aquí tengo una de las hojas, una, esta es la que va aquí y media de la otra, ¿sí? Entonces este pedacito me seguí tejiendo únicamente cinco vueltas, corté mi hilo y me vine igual aquí una, esta de en medio y media de acá. Y también tejí cinco vueltas, entonces ya me quedó formado un pequeño cuello que ahora que ya una la espalda con el frente ya se va a formar muy lindo, ¿sí? Pues miren, ya tengo aquí los cuatro lienzos ya preparados para coserlos. Es la espalda, el frente y las dos mangas. Las dos mangas, acuérdense que dijimos que vamos a tejer 66 cadenitas y vamos a tejer hojas completas, una, dos y tres, ¿sí? Y aquí en los frentes tejíamos tres hojas más cinco vueltas. También esta manga son tres hojas más cinco vueltas. No sé si quieran darle una planchadita a vapor y luego unirlas, es más fácil, a mí se me ha facilitado más que le doy una planchada a vapor y luego las coso y me queda muy bien. Porque si no de otra manera, luego ya cocida, pues ya están juntas, entonces tengo que planchar un lado al otro y luego no queda muy bonito. Entonces como ustedes quieran. Si quieren ahorita ir a la plancha lo pueden hacer y si no después. Vamos a unir con hilo y aguja esta parte, con el mismo estambre y esta parte. Ya que tengamos esta parte, vamos a sacar la mitad de esto, le vamos a poner un marcador y vamos a coser de la mitad hacia acá y de la mitad hacia acá, ¿sí? Lo mismo de esa manga. Ya que doblen, entonces ya van a poder coser la parte de abajo de su manga, ¿sí? Bueno, vamos a coser estas partes y a ver qué tal queda, nos vemos para hacer el terminado del cuello, que es lo único que vamos a tejer. Porque acuérdense que el terminado de aquí de la parte de abajo ya tiene su orillita, entonces ahí ya no le vamos a hacer nada. Únicamente vamos a hacer un pequeño terminado aquí en el cuello y vamos a rematar todos los hilitos y todo. Bueno, pues voy a hacer todo esto que les dije y nos vemos. Miren, ya tengo unidos los hombros y luego uní las mangas, acuérdense como les dije. Y ya luego que tenía las mangas unidas, cosí los costados junto con toda la manga hasta el final, ¿sí? Quería yo plancharla antes de unirla, pero ya no, ya no pude. Entonces ya ahorita me voy a ir a la plancha, pero antes vamos a hacer un pequeño terminado aquí en el cuello. Muy sencillo, acuérdense que la puntada es muy bonita, ya no es necesario hacer más cosas. Y le voy a amarrar los dos hilos. Me sobró una hebrita con la que estaba yo cosiendo el hombro, entonces ahí voy a amarrar este con este. Acuérdense que dejar las colitas largas para que luego las podamos rematar fácil, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una vueltecita de medio punto. Lo que quiero es que hagamos algo muy, muy flojito, porque si no, este, de por sí que está un poquito el espacio reducido para meter la cabeza. Para sacar punto nada, no metemos gancho, sacamos y hacemos una cadenita. Fíjense, si tejemos medio punto o algo más, va a apretar un poquito el espacio, entonces mejor vamos a hacer estas conchitas que me encantan y que siempre hago para mis terminados y que son muy rápido y se va a ver muy bien. Miren, son tres cadenitas, dos puntos altos y prendemos, ¿sí? No las vamos a prender muy estiradas para que no reduzcan. Son tres cadenitas y en el mismo espacio tejemos dos puntos altos. Uno, aquí ya va la unión, vean. Y dos puntos altos y prendemos. Tres cadenitas, dos puntos altos. Esto se va a ver muy bien, van a ver. Y prendemos. Y si quieren, también pueden poner este terminado en la parte de abajo y al final de las mangas. Yo ya no voy a poner nada, se ve perfecto. Acuérdense que ahora ya no se usa tan gariboleado todo este terminado. Es lo más sencillo, es lo más elegante y lo más bonito. Aparte está la puntada tan linda que no necesitamos ponerle más cosas. Bueno, así le vamos a poner alrededor de todo el cuello. Y ahora sí nos vamos a dar una planchadita a vapor. Hay que rematar muy bien todos los hilitos. Y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Verdad que está muy fácil y bonita? Pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo acompañándome durante todo el video. Recuerden que deben estar suscritos a mi canal. Me encantaría que compartieran este lindo tutorial a todas sus tejeamigas. Y que me regalaran un like y que activarán la campanita. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Sin antes recordarles que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós.